Hola señor Camacho, ¿cómo está? Les saluda Sonia Smith con mucho cariño, mucho respeto. Muy pronto nos estaremos viendo en Veracruz. Va a ser para mí un honor y un placer visitar su hermosa tierra. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos con la obra Divinas. Le mando un beso y que tenga un excelente día. Hasta luego.